La parálisis del sueño es seguramente una de las angustias más horribles que muchos de nosotros hemos experimentado alguna vez en la vida. Una pequeña muestra del terror psicológico de lo que es perder el control de tu cuerpo. Es como sumergirse por unos instantes en el terrible mundo de la cuadraplegia. Para meternos más en materia, la cuadraplegia es un estado clínico causado por una lesión en la médula espinal, lo que posibilita el movimiento de manera parcial o total de las extremidades y en algunos casos del cuerpo completo. La parálisis del sueño te somete a experimentar esta sensación y por unos instantes te ahoga en la desesperación y el sufrimiento que es estar atrapado en tu propio cuerpo. Una de las experiencias más angustiantes, aterradoras y desesperantes que puedes llegar a sufrir es la parálisis del sueño. Es como si tu mente te tuviera secuestrado, lo que te obliga a ser espectador de tu mismo sufrimiento. Te ata de manos y pies, tu cabeza se volverá tan pesada como un costal de piedra. Abrir los ojos será tan difícil, que será como si tus párpados estuvieran atados a un barco. Intentarás moverte y gritar para salir de esa trampa, pero te encontrarás preso en ti mismo. Si cuentas con la suficiente suerte, lograrás hacer unos pequeños gemidos pidiendo auxilio y depositarás toda tu fe en que alguien escuche tus plegarias. Existen diferentes teorías sobre el origen de este síntoma. Científicamente hablando, se dice que esto ocurre cuando el cuerpo se encuentra en la transición de sueño-vigilio, lo que se puede resumir en que el cerebro despierta por partes. Primero la parte de la conciencia y después el lado motriz. Por eso mismo te permite estar consciente antes de que tu cuerpo reacciona. Lo que es más perturbador de todo esto es que en ese preciso momento te encuentras perdido entre la realidad y la fantasía. La pequeña muralla que divide tus pesadillas de la realidad en ese momento está fracturada y te encuentras completamente a la deriva, vulnerable, sin poder moverte y a expensas de que todas aquellas cosas que habitan el mundo de las pesadillas se manifiesten frente a ti por eso mismo. Y pon mucha atención en esto. Nunca, pero nunca intentes abrir los ojos, ya que podrías ser testigo de tus peores temores. En ese momento tu cerebro puede convertirse en tu peor enemigo y volverte su más inocente víctima. Poner frente a tus ojos las cosas más horribles que jamás hayas imaginado ver. A lo largo de la historia se han registrado miles de anécdotas relacionadas a la parálisis del sueño. Cientos de personas cuentan que al estar sufriendo este síntoma han visto emerger de lo más oscuro de la habitación seres abominables, sombras, monstruos asquerosos y terribles acercándose a ellos, tocándolos, sentándose sobre su pecho y finalmente rodeando su cuello con la intención de asfixiarlos. El pintor suizo Henrich Fusli representó a la parálisis del sueño con esta obra, en donde podemos ver a un demonio posado sobre el pecho de una mujer y al fondo, con una mirada completamente perturbadora, un caballo fantasmal contemplando la sed. Imagínate en esta situación, inmovilizado, con los ojos cerrados, escuchando sonidos que solo habías escuchado en películas de terror. Y ahora estás ahí, con alguien o algo en tu habitación con la única intención de aprovecharse de tu situación. Puedes verlos, puedes escucharlos, puedes olerlos e incluso hasta sentirlos. Sin embargo, no serás capaz de mover un dedo para defenderte. La cama donde duermes se convertirá en la mesa y tú serás el plato fuerte. Se ha llegado a registrar personas sensibles o con problemas cardíacos que han muerto debido al estrés tan elevado que causa esta situación. La desesperación y el miedo extremo por las alucinaciones pueden llegar a ocasionar un paro cardíaco. Esto nos deja pensando, que morir dormido no ha de ser tan divertido como dicen. Ahora te sugiero que antes de ir a dormir, te relajes. No pienses en lo que escuchaste en este video, porque si lo haces, puede ser que esta noche seas víctima de la parálisis del sueño. Si el video te gustó, agradecería que nos dejaras un like. Comparte el video con algún amigo y suscríbete al canal para ver más contenido de este tipo. Gracias. Buenas noches.